La Universidad Corruida Acá estamos con Universal Centro de Idiomas Llega a un finalito con el Espada Internacional de la Universidad de Osborne Encuentros en el Centro Comercial Coffee Mall Bien, si tengamos el video ahí Ah, mil gracias amigo Mil gracias y honor a ti Gracias Hola, muy buenas tardes Para todas las personas que se conectan A través de esta transmisión en vivo De los diferentes medios de comunicación Que se han vinculado para llevar hasta sus hogares Estos eventos del municipio de Pitalito Hoy se lleva a cabo el reinado estudiantil de Pitalito Es el desfile precisamente de las instituciones educativas Que se han incluido, que se han inscrito para participar en este reinado En esta vigencia 2024 Asimismo pues también se han vinculado la Universidad Corruida Que hace parte también de este desfile Son en total 13 candidatas que hacen parte de este desfile Que se lleva a cabo hoy en el municipio de Pitalito Tenemos la institución educativa José Eustacio Rivera El Humberto Muñoz Ordóñez La institución educativa municipal Criollo Colegio Coronel José María Tello El Liceo Surandino La institución educativa municipal Chiyurco Huacacayo, Domingo Sabio El Colegio Nacional La institución educativa municipal Montessori La normal superior El Liceo Andesquí Y el colegio La Presentación También pues está aquí encabezando este desfile La señorita Valentina Uni Que es la señorita O más bien la niña que ganó el año pasado En el Festival Estudiantil del 2023 Ella viene aquí en La Pinina De los Bomberos Y esta es la comparsa De la Coruila Sede de Pitalito Vamos a conocer las comparsas Esta tarde también se realizará La muestra cultural Por parte de cada una de estas niñas Que hacen parte de estas tres instituciones educativas Del municipio de Pitalito Eso Por favor Jóganme a recordar la canción oficial Del Festival Doctérico Y llegan el sándalo Jóganlo Jóganlo desde el principio Jóganlo desde el principio Señoras y señores Les presento la canción oficial La vida entre gozando Y el maestro Wilter Ortiz Hoy a la doctora Tatiana Vega Y a nuestro amigo de Pitalito Noticias Wilson Huerta Lo que tiene la posibilidad de ver Esa transmisión por Pitalito Noticias Un saludo A toda la gente que nos ve A través de Pitalito Noticias Hola Valencina ¿Cómo te fue en este 2023? Y ya que hoy En este año ya entregas la corona ¿Cómo te fue en tu año como reina estudiantil? Bueno la verdad Fue un año bastante trabajoso Como reina estudiante Y me siento muy feliz la verdad La verdad sí Me da como sentimiento Pero estoy muy feliz la verdad Y me fue muy bien Gracias a Dios ¿Cuál es el mensaje, el consejo que le das A la siguiente reina estudiantil A todas las niñas que se presentarán Para este año? Bueno decirle a la reina Que va a tomar el liderato Que se tome Y siga Engrandeciendo a Pitalito Y se tome su título Como reina estudiantil Valentina Por ahí vimos también Una obra de arte Que dejaste Para el municipio de Pitalito ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo De dejar esta obra Aquí en la En la parte específica Donde quedó? Bueno la verdad Nosotros quisimos hacer Por ejemplo Lo de la jornada ambiental Fue algo que quisimos hacer Muy diferente En honor a la nutria No puede faltar Fue una muestra Cultural Súper bonita Sí, sí señora La verdad Fue algo muy emocionante Y bueno Quisimos hacer algo Diferente Algo Que dejara Huella Entonces Es un regalo Para Pitalito Con mucho amor De tiempo Bueno Valentina Muchas gracias Vamos a continuar Con nuestro recorrido Ahí estábamos hablando Con Valentina Ella está en ese momento En el grado undécimo De la institución Educativa Municipal Montessori Además estudia Un técnico En instrumentación Industrial En el centro de gestión Y desarrollo sostenible Sur colombiano SENA En alianza En alianza Con la media técnica Además es estudiante En una academia Ahí estudia También inglés Aquí estamos Observando El colegio Valle de Lavoyos La banda Músico Marcial De esta Institución Educativa La banda Bueno, la gente que pregunta por dónde va el desfile, vamos aquí en la avenida Primera. Ya va encabezando el desfile La Pinina como siempre, con la reina estudiantil del año pasado. La primera candidata es ¿cuál? ¿La que viene? ¿San Juan de la Hoyos? José José Rivera. José José Rivera es la primera candidata. María José Zamorín. Ya vamos a ver la carroza de ella. Vamos a hablar cuál es la temática de la carroza de ella. Vamos a estar saludando a la gente que está por ahí en diferentes lugares, viendo la transmisión. Este es el primer desfile oficial de esta temporada de San Pedro. Vamos a hacer una segunda transmisión desde el parque principal. Y luego vamos a la muestra folclórica que se va a llevar a cabo allí en el Coliseo Cubierto. Allí vemos la carroza de la institución educativa José Eustacio Rivera. Vamos a hablar un poco con las profes, con los estudiantes. Hola, profe. Bienvenida a esta transmisión. En vivo estamos por Vitalito Noticias, TV Noticias, Notíbulo Online, varios medios que se han vinculado a esta transmisión. Háblenos de la carroza que hoy nos presenta aquí la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Bruselas. Buenas tardes. El corregimiento de Bruselas se hace presente con nuestra candidata María José Zamboní. Una carroza alusiva este año fue a la vorágine, los 100 años del libro la vorágine. Entonces es alusiva, pues todas las carrozas van alusivas a conmemorar los 100 años de escrito la vorágine. ¿Quién es María José Zamboní? Descríbanos a la candidata de esta institución educativa. María José Zamboní, una niña de grado décimo, una niña con muchas cualidades, con muchas actitudes. Se ha preparado muy bien para representarnos en este año a nuestro corregimiento y a nuestra institución educativa José Eustacio Rivera. Y en la muestra folclórica esta tarde, ¿qué temática va a tener también? ¿O es sorpresa? Es sorpresa. Pero ya todas están preparadas. Ya estamos preparados para dar lo mejor de este encuentro estudiantil. Y pues esperamos que nuestra muestra sea una de las mejores y sea sorpresa para todos. Muchas gracias. Profesor, ayer conocimos la candidata de Bruselas. Se expresa muy bien, maneja muy bien el escenario, es muy bonita. ¿Cómo está el baile? ¿Será que sí tiene, se lleva la corona este año? Claro que sí. La hemos estado esperando por más de 20 años. Nunca hemos tenido la oportunidad de llevarnos la corona. La última vez quedamos de la virreina, la niña, le dije el año pasado, pero esperamos que este año sí sea la ganadora, ¿verdad? Se ha preparado muy bien, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, pues para que ella sea la que se lleve el título de reina intercolegiados. Bueno, profe, muchísimas gracias. Vamos a ver si lo logramos. Gracias. Bueno, ella tiene un gran carisma, creatividad y compromiso. Es la candidata de la institución educativa municipal José Eustacio Rivera del Corregimiento de Bruselas a este Festival Estudiantil 2024. Aquí la describen también, con un gran amor por las expresiones artísticas y su pasión por la cultura, hacen de ella una embajadora cultural para promover la diversidad cultural de su comunidad educativa. María José no solo representa el talento y la dedicación de su institución, sino también el espíritu vibrante y la riqueza cultural que los define. Ella es María José Zamboní. Aquí la están observando. Ayer también tuvieron la oportunidad de conocerla en la transmisión que se realizó, en la presentación precisamente de todas las candidatas a este Festival Estudiantil. Aquí vemos también la comparsa que viene desde Bruselas a deleitarnos con todas estas muestras culturales aquí en el desfile. Y ya en la tarde estaremos también mostrándoles a ustedes estas muestras folclóricas de estas niñas. En total son 13 candidatas que hacen parte de este festival cultural. Vean, aquí tenemos unos letreritos. El hospitalito hace del café una obra de arte, así es. Un sorbo de café te inspira. Vamos a ver por aquí qué más nos traen estas niñas. El café inspira a grandes y educa a los pequeños. Y por aquí tenemos, a ver, bruselas cuna del mejor café. Así es, el mejor café no solo del Huila, sino del mundo. Lo tenemos en el municipio de Pitalito y precisamente en el corregimiento de Bruselas. El café es el alma de Colombia y la esencia de su tierra. Es la comparsa de la institución educativa municipal José Eustacio Rivera de Bruselas. Vamos a avanzar para continuar mostrándoles todo lo que traen en esta vigencia, en esta oportunidad, todas las candidatas del Festival Estudiantil. El desfile está detenido por el momento ahí en la avenida Primera. Ya vimos la primera candidata, la primera candidata está ahí cerca a la esquina de la primera, a dos cuadros del Colegio San Juan de la Boyos. Vamos a conocer la comparsa y la carroza de la segunda candidata, el segundo colegio, que es cuál. ¿Cuál es el orden ahí? Aquí estamos viendo a la señorita Karen Sofía Herrera Gaitán, candidata de la institución educativa municipal Humberto Muñoz Ordóñez. Ella es nacida en Pitalito el 21 de marzo de 2008, tiene 16 años y está cursando el grado 11 con énfasis en inglés. Es amante del patinaje, el dibujo y la danza. Destaca por su dedicación y pasión en todo lo que emprende. Está muy comprometida también con este reinado, con este festival estudiantil y dice que se propone a cumplir sus metas siempre dando lo mejor de sí. Bueno, ya empezó a moverse este desfile. Vamos en la calle Primera con Avenida Primera, ahí va la cabeza de este desfile. Aquí vemos a la representante del colegio, Humberto Muñoz Ordóñez. María, ella es Karen Sofía Herrera Gaitán. Está muy comprometida como todas las niñas que están presentando este festival. Con el festival estudiantil 2024. Aquí tenemos también la comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez. Hola. Bueno, aquí estamos viendo esta maqueta, acuérdanos de qué se trata. De la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Ustedes cuatro o fue más grande el equipo? Fue más grande el equipo, ya la teníamos hecha. ¿De qué grado son ustedes? No, bueno, tres y ellos de décimo y once. Bueno, aquí estamos viendo entonces una maqueta de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz. Bueno, aquí estamos con una de las docentes de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez. Aquí nos están mostrando un libro. ¿De qué se trata este libro? Bueno, el área de lengua castellana tiene varias experiencias significativas. Entre ellas tenemos la revista Voces, que es el libro que ustedes han representado allá en una maqueta. Y aquí detrás va el proyecto Me Gusta Leer para crear cultura de paz. Y estos son los textos que hasta ahora hemos desarrollado. Acá tenemos la experiencia significativa de Humbert Voz, que creo que ustedes saben que ganamos un premio si fuimos a Corea a representar a Colombia, nuestra institución educativa. Bueno, tienen una buena comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz. Aquí están los equipos de fútbol sala, fútbol salón, baloncesto. También tienen la escuela de formación musical, que hace parte de la comparsa de esta institución educativa de Vitalito. Hola, ¿cómo avanza este desfile? ¿Cómo avanza la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz? Con mucha cultura estamos representando a nuestro colegio, con todas las actividades, presentando todo lo que nosotros tenemos y nos destaca. Ahí va pasando la banda, que es algo que se está en la Escuela de Música, y todas las actividades de deporte y cultura que se presentan en nuestra institución. Bueno, profe, muchas gracias. Los dejamos para que avancen, porque aquí continúa la comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez, pero aquí vemos la sede central. Esta, creeríamos que es una de las comparsas más grandes que tiene este desfile. Profe, aprovechemos y hablemos, porque tiene una de las comparsas, yo creo que más grandes de este desfile. Sí, señor, pertenece. Señoras, pertenece a la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez. Nos correspondió el tema Sitios Emblemáticos de Vitalito. Aquí vemos muchas maquetas, libros, mejor dicho, vienen súper preparados. Sí, en este momento estamos apreciando la comparsa del terminal de transporte, donde hemos querido resaltar cada una de las empresas y el servicio que nos presta, y teniendo en cuenta que esta es una de las empresas que nos presta un servicio muy importante a la comunidad lavoyana. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va la comparsa? La comparsa va hasta allá, hasta después de las niñas que están bailando. Ahí ustedes miran los carritos de cada una de las empresas que en este momento se encuentran haciendo una comparsa y los avisos invitando sobre mensajes de seguridad vial. Sí, señor, profe. Muchas gracias. Entonces va hasta la torre, la comparsa. Vamos a avanzar para continuar conociendo estas comparsas de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez. Yo creo que es más de una cuadra de comparsa de esa Institución Educativa Municipal. Todos los docentes se han vinculado también. Los vemos con su traje sanjuanero. Y precisamente aquí con estas comparsas que están acompañando también a los niños. Vemos padres de familia, muchas personas aquí sobre esta calle primera que han salido varias personas a disfrutar de este primer desfile de este Festival Folclórico Lavoyano en su versión número 61. Miren, y continúa la comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez con más muestras, con más sitios emblemáticos como les ha correspondido a ellos como institución educativa. Buenas tardes. ¿Qué tal le parece el desfile? Muy bonito para los niños. ¿Cómo ha visto a todas las niñas que vienen representando las instituciones educativas? Sí, muy bonito. Muy bien presentadas. ¿Y el desfile, ya lo vio todo apenas usted aquí está iniciando? Sí, muy bonito. Apenas ha visto tres. Ha visto tres. Bueno, muchas gracias. Ahí vemos a todos los docentes de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz, de la Escuela Central también. También está la sede de los Nogales. que también, pues, que también, pues, hacen parte de la comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez. Los niños más chiquitos, ellos son de la sede de los Nogales, con su caballito. ¿Qué tal le parece esta experiencia de tener a su niño aquí en este desfile hoy en el Festival Estudiantil? Pues, es muy agradable porque los niños que participan acá son los que llevan buen comportamiento y rendimiento académico. Buen estudiante. Muy buen estudiante. Hagamos que avance porque ya se adelantó el niño. Aquí está la sede de Víctor Manuel Cortés, también de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz Ordóñez. Humberto Muñoz Ordóñez. Wilson, estuvo bastante larga esta comparsa de la Institución Educativa Municipal Humberto Muñoz. Tuvieron, creo que casi dos cuadras, trajeron no solo la sede central, sino todas las sedes rurales, la de los barrios, y masivas. Se comprometió realmente el Humberto Muñoz Ordóñez con el acompañamiento a su candidata. Vamos a ver la muestra folclórica, ya la profesora nos anunciaba que va a ser una muestra folclórica sorpresa. La podrán apreciar también ustedes en vivo, en directo ahora desde el Coliseo Cubierto. Ahora, yo creo que a partir de las 4.30, 5 de la tarde, salimos ahí desde el Coliseo Cubierto. Y esta apenas es la segunda, candidata. Es la segunda. Es la segunda de 13. Ya viene por fin la carroza de la señorita Criollo, que ella es de Criollo, no, perdón, de la Institución Educativa Municipal Criollo. ¿Cómo se llama allá? Luna Estefanía Jiménez Cuellar, es la representante de la Institución Educativa Municipal Criollo. Tiene 15 años y se destaca por su pasión por la pintura, la danza y la actividad física. Su participación en este festival refleja su compromiso de promover el deporte y la cultura en nuestra comunidad, así como su deseo de difundir la riqueza de la fiesta rural, que nos llena de orgullo como la boyanza. Ella nos invita a disfrutar de estas fiestas, respetando lo mejor de nuestra cultura huilense y visibilizando los talentos juveniles de nuestra ciudad. Vecinos, San Agustín, Palestina, Timaná, Istmos, celebremos el orgullo la boyano ya que somos un solo pueblo. Vamos, 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 porque cuando Colombia y el Huila exponen su folclor, creo que nos regala de su cultura lo mejor. Vamos a saludar a la gente que está viendo en vivo en directo, a la Emanuel Claros. No, no ha pasado al surandino Emanuel. Ahora me quito el retorno. Vamos a saludar aquí a Xiomara. Aquí está la directora de deporte. Aquí está la coordinadora de deporte, Marisela Quilindo, Valencia. Marisela, ¿cómo avanza este desfile? Vimos la comparsa del Humberto Muñoz, muy larga. Vale, con las buenas tardes a ustedes, a Pitalito Noticias. Agradecerles por estar aquí presentes en el primer desfile grande que tiene la administración municipal, el gobierno de la gente y el ICRD. Son largas. La cabeza del desfile ya va en la carrera tercera con calle segunda. Y la cola viene en la estación de gasolina Biomás, Biomás no, la de la diagonal segunda sur. Ahí viene saliendo apenas. Está largo, son 13 carrozas, más la Universidad Coruila que se ha vinculado con todo el apoyo de las entidades, Secretaría de Salud, la ESE Municipal, Gobierno, la Policía, Intrapitalito. Y pues, importante, los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Disfrutan el desfile, muy bonito. Nos vemos esta tarde en el Coliseo. Nos vemos en el Coliseo cubierto para la muestra folclórica. Es una de las mejores muestras que hay, la estudiantil. Marisela, muchísimas gracias. Marisela, aquí vemos la Academia Militar José María Tello. Por aquí nos encontramos con el rector, vea, encabezando usted la comparsa de la Institución Educativa Municipal José María, bueno, Academia Militar José María Tello. ¿Cómo avanza el desfile? ¿Cómo se preparó también la candidata de esta Academia? Claro, nosotros llevamos más o menos dos años preparando nuestra candidata. Igualmente, todas las comparsas y todo, lo hemos hecho de tal manera que salga bien en todos los aspectos. Y esta tarde la veremos también en la muestra folclórica. ¿Cómo se preparó ella para esta muestra folclórica? ¿Nos puede dar un adelantico de lo que podemos ver esta tarde? Bueno, esta tarde va a ser fantástica porque tenemos una muestra folclórica que realmente es de admirar, porque la hemos preparado por seis meses. Por seis meses. Bueno, muchas gracias, rector. Aquí vemos la banda Músico Marcial de la Academia Coronel José María Tello. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar de Isabela Arpunduaga Ella tiene 15 años Nació en Pitalito el 24 de enero de 2009 Está en el grado décimo Y se dedica con pasión a sus estudios de inglés en la época de la academia American Land Además de ser parte de abuelitas musicales y está en la escuela estudia Esta es la comparsa de la academia con José María Techo y Isabela Arpunduaga Por ahí nos estaban preguntando por la institución educativa municipal Liceo Surandino Aquí la tenemos ahora sí Ella es Natalia Jiménez Ríos Tiene 17 años de edad Se destaca por su amabilidad, educación y pasión por la música, el baile, el folclor y el deporte Actualmente se encuentra en el grado décimo en la jornada de la mañana Y considera un honor y un sueño representar a su amada institución Desde siempre sus abuelos y padres le han inculcado el amor por el huila y sus tradiciones Aquí la vemos, ella es Natalia Jiménez Ríos Buenas tardes, ¿Cómo ve usted el desfile? ¿Cómo avanza? ¿Así le ha gustado? Sí señora, gracias ¿Usted vive por aquí en este sector? No señora, vengo a acompañar a mi hijo ¿Qué tal le ha parecido el desfile? Buenito, muy bien, gracias Bueno, muchas gracias Buenas tardes, ¿Cómo avanza? Esta es la comparsa de la institución educativa municipal Liceo Surandino con su representante Natalia Jiménez Ríos. Aquí ya vemos a Natalia Carvajal Meneses de la institución educativa municipal Chichurco. Ella es Natalia Carvajal Meneses. Tiene 15 años, está cursando el grado décimo. Es apasionada por el fútbol. Demuestra su destreza en el campo mientras mide 1.67. Natalia personifica la esencia de la juventud y del compromiso, dando lo mejor de sí misma en cada paso que da. Aquí estamos viendo su comparsa. Institución educativa municipal Chichurco. Aquí estamos observando a Maudí Sofía Salamanca Chavarro de la institución educativa municipal Huacacayo. Tiene 15 años, está cursando el grado undécimo. Nació el 25 de junio de 2008. Una joven talentosa. Quien encuentra su felicidad en bailar, escuchar música, leer y jugar microfútbol. Ella es Maudí Sofía Salamanca Chavarro. Ella es Maudí Sofía Salamanca Chavarro. Aquí estamos viendo precisamente la comparsa de la institución educativa municipal Huacacayo. Quienes vienen acompañando y van a estar también presentes durante la muestra folclórica que se realizará luego de este desfile. Está programada para las 4 de la tarde. Bueno, de las que han visto hasta ahora, ¿cuál es su favorita? Dejenos ahí en comentarios, ¿cuál les gusta? Huacacayo, Domingo Sabio, Humberto Muñoz, que sacó la comparsa hasta el momento más grande, José Eustacio Rivera, Criollo, ya la vimos pasar por ahí, Colegio Coronel José María Tello, y aquí viene la institución educativa Domingo Sabio, que precisamente la tenemos ahora en pantalla. ¿Cuál es su favorita? Déjenos ahí en comentarios para que apoyen a su candidata en popularidad. También estaremos con la muestra folclórica, que es un evento muy, muy bonito, muy tradicional acá, en lo que es el reinado estudiantil en Pitalito, Huila. Hablemos un poco de esa candidata. ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que le gusta? Ella es María Valentina Correa Rojas, tiene 15 años de edad, está cursando el grado décimo, y radia una esencia única y profunda, conexión con su cultura, resalta su compromiso con el patrimonio cultural de su comunidad. Su proyecto de vida refleja su apuesta por el emprendimiento y el rescate de la identidad cultural. Y aquí tenemos la comparsa de la Institución Educativa Municipal Domingo Sabio. Docente de la Institución Educativa Municipal Domingo Sabio, ¿cómo avanza este desfile? Apenas ustedes están aquí arrancando, ya la cabeza va bien adelante, ¿todavía le falta camino? Sí, todavía le falta camino, pero vamos con mucho gusto. La cultura hay que cultivarla, y pues agradable para nosotros, como de Luila y más de nuestros colegios, donde tenemos que implementar la cultura. ¿Cómo se preparó la candidata de la institución? No, ella ha hecho un trabajo bastante arduo, con la colaboración y participación de todos los docentes de la institución en general. Ha sido una... La niña se ha... Sí, ha movido bastante, sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Luego que avancemos, porque vea, aquí ya los alcanzó la institución educativa municipal nacional. Aquí vienen los docentes encabezando la comparsa de la institución educativa municipal nacional, acompañando a Carol Natalia Díaz Vargas. Tiene 15 años, está cursando el grado undécimo, una embajadora del folclore huilense, apasionada por la danza y comprometida con el rescate y preservación de nuestras raíces culturales. ¿Cómo se hace decir? ¡Muy bien, cómo! 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 ¿Cuál ha sido su favorita saura? ¡Ay, curioso! ¡Una niña muy bonita! Bueno, esa es la opinión de las personas que se encuentran aquí por la avenida Quinta Este. Institución Educativa Municipal Nacional. Esa es la comparsa que acompaña a Carol Natalia Díaz Vargas. Comentarios, comentarios. Aquí están apoyando mucho a Montessori, están apoyando aquí a... ¿Quién más? A Coronel José María Pérez. Mateo, Humberto Muñoz. Aquí. Dejen sus comentarios. Vamos a saludar comentarios. Apenas tengamos espacios. Vea que van a lejos. De eventos y logística. Alejandro Zúñiga. Vamos a estar dejando aquí los saludos para la gente que nos ve tanto en Pitalito como en cualquier parte del Huila, Colombia o el mundo. Traiendo nuestras fiestas, nuestro folclor. Esto apenas inicia. Es el primer desfile. Ya vamos a la muestra folclórica. Este viernes, velada de elección y coronación desde las 2 de la tarde. Aquí la Madremonte, la Patasola, la Llorona. Son muchos de los eventos que tendremos para ustedes en esta programación. Llevaremos más de 12 eventos en vivo para tener sus marcas, por supuesto, aquí también. Vamos a saludar a algunas de las personas que nos van a estar apoyando acá el día de hoy. ¿Son quiénes? El Sazón de Alejo, CDA Autosur, Conecte, que es la empresa encargada para llegar hasta sus hogares para que con esta transmisión ellos son los que hacen posible y garantizan nuestra conectividad para llegar hasta sus pantallas. Un saludo también para María del Mar Torres, odontóloga de aquí del municipio de Pitalito. Y si usted quiere tener su marca en nuestras transmisiones también puede hacerlo aquí en la foto de portada de nuestras páginas están los números donde ustedes se pueden contactar para que hagan parte también de estas transmisiones del Festival Folclórico Laboyano en su versión número 61. Aquí ya termina la comparsa de la Institución Educativa Municipal Nacional y aquí sigue la Institución Educativa Municipal Montessori con una buena comparsa también. ¿Cuántos colegios llevamos? ¿En cuál carroza vamos? A ver. Esta ya es la décima. En la décima nos faltan tres carrozas ya la cabeza del desfile debe estar llegando pienso yo que al colegio de la presentación o debe estar sobre la carrera tercera no sé en qué parte exactamente pero ya debe ir bien avanzado porque está bien, bien largo el desfile. Si aún no ha salido usted a las calles y se encuentra en Pitalito pues venga, disfrute con su familia lo que es el inicio de la temporada San Pedrino en nuestra tierra para que aprecie pues el trabajo y cómo se cultiva desde pequeños desde niños, docentes, padres de familia que se unen al rescate del folclor con este reinado estudiantil. Vea las comparsas, los disfraces está todo muy bonito se ha dispuesto de parte de la Secretaría de Educación del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte ICRD Pitalito también con el apoyo del alcalde Gider Luna Joven y su programa de gobierno pues precisamente el gobierno de la gente que ha hecho muchas actividades mañana, mañana estaremos celebrando el cumpleaños número 206 de Pitalito y por primera vez en muchísimos años no tendremos el uso de pólvora por disposición precisamente de nuestro alcalde ¿para qué? Pues para tener una mejor ejecución de los recursos para cuidar también a los animalitos. Vamos a hablar un poco de Montessori que nos están preguntando mucho y en comentarios. Ella es Agira Sofía Rojas Fernández es una embajadora de los valores institucionales que caracterizan a toda una comunidad estudiantil comprometida con la ciencia el arte y el desarrollo. Su pasión por el baile especialmente el sanjuanero huilense resalta en su trabajo artístico donde su carisma y talento brillan con luz propia. Con determinación busca enaltecer nuevamente el nombre de su institución en el ámbito cultural contribuyendo al rescate y la celebración de las tradiciones de nuestro patrimonio lavoyano. Tenemos comentarios por aquí Jonathan Hernández Alarcón dice Huacacayo Nicolás Perdomo Aquí están ¿Quién más? A Kevin Normal Superior Kevin apoyando a la Normal Los comentarios que están hay gente conectada desde Argentina desde México hemos visto comentarios algunos de los Estados Unidos algunos de acá de los barrios de Pitalito de Palestina Huila ¿Desde dónde? ¿De dónde se reportan ustedes? ¿Desde dónde comienzan a disfrutar la temporada de nuestras fiestas? Por ahí está el maestro Huamanga vamos a ver qué ha preparado el maestro Huamanga que siempre es un gestor cultural de Pitalito y siempre apoya con comparsas y está presto a todas las actividades culturales de Vialto Vamos a Vamos a que nos alcance a saludar voy a pasarle por aquí el micrófono para que nos regale un saludo Hola muy buenas tardes soy la representante de la institución educativa Montessori y estoy aquí con mucho orgullo representando mi institución y como muestra tenemos la comparsa donde están mostrando su talento y como también su arte muchas gracias la muestra folclórica vamos a demostrar el talento que hay en mi institución y vamos a mostrar todo lo que tiene Pitalito las artesanías la gastronomía todo lo bello muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a a ver por aquí la comparsa de la representante de la institución educativa Montessori el profe el profe el profe Huamanga es el encargado de realizar esta muestra folclórica y también está el profe encargado profe como siempre usted en las comparsas en las buenas comparsas de que se trata hoy esta comparsa que se viene aquí también encabezando y acompañando a la señorita la representante de la institución educativa Montessori bueno muy buenas tardes para todos un saludo muy especial en ese momento la institución educativa municipal Montessori quiere encaranar a Pitalito en sus 206 años teniendo en cuenta el proceso cultural el proceso histórico y por supuesto el proceso ceramista y el rescate por la conservación ambiental de Pitalito como lo lleva nuestra representante cada uno de ellos en su casco lleva lo que es toda la parte de cerámica como podemos observar y el emblema de Pitalito su terruño histórico la torre de San Antonio y tenemos en cuenta el rescate del bocadillo y la guayaba en Pitalito lo que le ha hecho la producción lo que le ha hecho como la evolución a Pitalito en todos los procesos de emprendimiento y finalizamos con el último proceso que es el proceso del café en honor a la gente del campo los campesinos y todo lo que ellos hacen por nuestra tierra La Boyana queremos rescatar toda la personalidad de Pitalito y los emprendimientos que cada uno de ustedes hace para que Pitalito evolucione y que Pitalito en sus 206 años se sienta orgulloso de decirle a todo el mundo que tenemos el mejor café los mejores caballistas y los mejores artistas y queremos invitarlos a todos ustedes que no se pierdan las muestras folclóricas que hoy Montessori quiere decirle a Pitalito feliz cumpleaños en sus 206 años sin olvidar un patrimonio que es lo que hace de Pitalito una tierra fácil de querer y la estrella vial del sur colombiano ¿Podemos dar algún adelantico de la muestra folclórica de esta tarde? vamos a darle algo pequeñito la muestra folclórica va a ser algo maravilloso queremos que Pitalito se devuelva a ese Pitalito antiguo solo vayan mírenlo obsérvenlo y desen cuenta y los que no pues sigan la transmisión y se darán cuenta que Montessori quiere llevarlos a ustedes a que se den cuenta que Pitalito tiene su historia y que alguien muy importante viene cada junio a hacer de este Pitalito algo maravilloso y decir que vivan las fiestas de San Juan y de San Pedro y con orgullo decimos somos Montessori profe muchas gracias lo dejamos para que avance porque él es el que lleva esta comparsa muy bonita por cierto y aquí ya finaliza con el acompañamiento de padres de familia docentes y otros estudiantes que también termina aquí esta institución educativa municipal bueno queremos decirle a la gente que Pitalito mañana está de cumpleaños en los 206 ustedes que le regalarían a Pitalito en sus 206 años de fundación vamos a preguntarle eso también aquí a la gente en las calles y ustedes nos lo pueden dejar por supuesto ahí en comentarios que le regalarían a Pitalito en sus 206 años vamos a entrevistar por aquí gente del público los vecinos que salen a mirar lo del comercio la gente que sale a disfrutar la gente que llegó de pronto está llegando de visita a nuestra tierra para celebrar mañana tendremos una programación de cumpleaños bueno vamos aquí a preguntar pero vamos primero a presentar a la representante la candidata de la institución educativa municipal normal superior ella es Michelle Valentina Serrano Ortiz tiene 15 años de edad con una estatura de 1.58 metros actualmente cursa el grado décimo proviene de una familia lavoyana Michelle encuentra su fortaleza y valores en el apoyo incondicional de sus padres junto a su hermana este cálido núcleo familiar ha moldeado en ella valores como el respeto la solidaridad la empatía y un amor profundo por las tradiciones aquí estamos con uno de los docentes de la institución educativa municipal normal superior como ha visto usted el desfile el acompañamiento de su candidata genial está muy nutrido afortunadamente la preparación que se ha tenido en la institución ha sido ardua varias semanas aquí se ve reflejado el trabajo pero está muy bonito el desfile las otras instituciones también no se han quedado atrás buenas presentaciones va a estar muy difícil muy complejo para el jurado lograr ese ese calificativo de la comparsa profe mañana cumpleaños Pitalito 206 años usted como ciudadano que le regalaría Pitalito no más que esto más que la entrega que hemos hecho durante toda esta semana esto es un regalo para Pitalito el esfuerzo de todos los docentes comprometidos para trabajar por la cultura colombiana eso es más que suficiente pero obviamente estamos dispuestos a más y aquí vamos con todo bueno profe muchas gracias vamos a conocer por aquí la comparsa de la institución educativa municipal normal superior esta es la comparsa que acompaña a Michelle Valentina Serrano Ortiz ustedes continúen ahí comentando que le regalarían a Pitalito en su cumpleaños 206 comenten también quien es su candidata del festival estudiantil su candidata favorita aquí ya vamos con la representante de la institución educativa municipal normal superior ella es la que está en la posición número 11 en este desfile ya nos faltan solamente dos para mostrarles a ustedes y esta es la comparsa de la normal superior vitalita vitalita y muy buenas a todas la gente linda vitalita aquí estamos de parte con nuestra reina de la institución educativa normal superior a todos mediante comunicación vitalita noticias a todos ellos bienvenidos aquí estamos en este hermoso desfile con nuestra reina de la institución educativa normal superior a todos ustedes el apoyo al lado y lado aquí estamos con nuestra reina michelle aquí nos vemos con todas las compases estamos todos los docentes todos los muchachos de cada uno de los grados apoyando a nuestra reina michelle ahí ustedes se la están viendo michelle valentina serrano ortiz representante de la institución educativa municipal normal superior aquí los tanqueros también hacen parte de este desfile del festival estudiantil 2024 vamos a ver que nos tienen preparado estamos viendo lo que es la comparsa el acompañamiento de de la normal superior michelle valentina serrano ortiz vamos a bajar un poco para alejarnos de este vehículo escuchar mucho mejor las apreciaciones de este gran desfile me dicen que el desfile ya pasó la chapulera o sea que es un desfile que prácticamente atraviesa medio pitalito el desfile aún viene saliendo la cola por la boronera y ya la cabeza del desfile pasó por la chapulera es un desfile que no se veía tan masivo hace muchos años este desfile estudiantil siempre se ha caracterizado por ser uno de los más masivos ya que vienen padres estudiantes hermanos familia hasta los abuelos vienen aquí acompañando las comparsas y las candidatas aquí viene la papallera también apoyando la candidata del el colegio normal superior buenas tardes no se me asuste que le ha parecido el desfile no lindo lindo de verdad bien bonito para nosotros eso es únicamente en carnaval allá en venezuela pero de verdad que está bien bonito esta capopota toda la comparsa tiene alguna favorita que haya visto bueno hasta ahora la de Montessori porque ella estudia mi niña pero una muchacha que se llama Valentina ella muy linda también muchas gracias esta pues es la opinión de las personas que tienes aquí chicha 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 de que institución de la normal vamos a probarla muy rica para los que están fuera de Colombia los que no están tampoco en Pitalito vean deliciosa chicha vamos a ver si les alcanza para todo el recorrido porque está largo y ha salido hartísima gente a disfrutar de este desfile aquí tenemos al Liceo Andaquí con Sara Michelle Muñoz Ortiz ella tiene 16 años con una estatura de unos 58 más allá de sus atributos físicos Sara Michelle es una persona excepcionalmente empática siempre dispuesta a colaborar y mantener la armonía en su comunidad rector como siempre usted acompañando todas estas festividades que nos tiene preparado hoy el Liceo Andaquí bueno muy buenas tardes para todos los televidentes de Pitalito Noticias bueno para hoy tenemos una muestra cultural muy hermosa una muestra culturica que va en base a nuestra flor nacional la orquídea entonces es el mismo traje que lleva nuestra candidata haciéndole un homenaje a la orquídea y también porque en Pitalito hay mucho cultivo pero también demostrando como es un orgullo vivir en Pitalito y pertenecer a esta tierra la bollana en eso está centrada nuestra muestra el día de hoy bueno rector muchas gracias hoy estamos haciendo una pregunta mañana es el cumpleaños del municipio de Pitalito usted como ciudadano de Pitalito que le regalaría a Pitalito en su cumpleaños bueno que le regalaría no que le estamos regalando a través de la educación que estamos brindando en nuestra institución una educación integral entonces le estamos regalando cultura le estamos regalando amor y le estamos regalando mucha responsabilidad civil a todo el municipio de Pitalito por medio de nuestra institución bueno rector muchas gracias vamos por aquí vamos por aquí a ver la chiva que siempre acompaña los desfiles del municipio aquí vemos a las personas aquí acomodándose para la respectiva foto con la chiva que bonita foto que bonita postal tenemos aquí en cámara hoy ya bailando y todo aquí tenemos a quien fue reina de Pitalito hace unos añitos como ha visto usted este desfile como ha visto a todas las candidatas súper lindas está muy bien muy organizado me encanta creo que entre más años y más tiempo este reinado intercolegial va tomando mucha más fuerza casi que igualándose al municipal y eso me encanta porque necesitamos que las actuales generaciones y las futuras generaciones continúen las tradiciones maravillosas que han tenido y que nos han dejado y que nos han legado todos nuestros muy feliz y además de eso ver hoy a mi madre aquí también disfrutándose cada desfile y cada tradición recordando los viejos tiempos ella es muy alegre no ahí se ve que lo está disfrutando al ciento por ciento sí 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 ya ves de dónde viene ese ejemplo para que todos podamos disfrutarlo sanamente así que pues la invitación es para todos los laboyanos que ahora que está empezando este mes de alegría de folclor de entusiasmo salgamos todos a hacer lo propio y a disfrutar las fiestas en paz en armonía en tranquilidad y con mucha alegría muchas ganas de vivir ¿ya tiene alguna favorita que usted haya visto aquí en el desfile? me gustó mucho la niña del liceo del militar como es que se llama coronel jose maría esa niña me pareció muy bonita muy completa no sé cómo bailarán pero ojalá seguramente lo harán muy bonito mañana cumpleaños pitalito 206 años usted como ciudadana de pitalito ¿qué le regalaría pitalito en sus 206 en su cumpleaños? si tuviera en mis manos como convertir algo le regalaría una petar una planta de tratamiento de aguas residuales con seguridad que nuestros ríos lo necesitan aquí en todo Colombia bueno muchas gracias estos son los regalos que regalarían para el cumpleaños de pitalito ya aquí va la comparsa de la institución educativa liceo anda aquí a este festival estudiantil queremos agradecer al sazón de alejo del llano para el huila aquí encuentras deliciosos platos somos especialistas en todo tipo de carnes tus domicilios los puedes pedir al 321-462-1650 visítanos en la sede principal frente al centro comercial Gran Plaza San Antonio igualmente el arquitecto Camilo Acosta tiene para ti los servicios de diseño arquitectónico y de interiores consultorías licencias permisos de remodelación de espacios diseño construcción e instalación cotiza con nosotros en el whatsapp 315-673-3403 o visítanos en nuestra oficina calle tercera número 2 este 26 barrio Las Villas San Cristalito en San Cristalito Huila también agradecimiento a Gamacentro Corona que nos inspira el buen gusto por ello traemos para ti gran variedad en espacios y diseños para que les des vida a cada rincón de tu hogar con productos exclusivos y accesorios importados visítanos en la carrera segunda número 1082 somos la casa Corona en Pitalito así tenemos la el colegio la presentación ella es Gabriela Barreto Mazorra tiene 15 años está cursando el grado décimo se destaca por su pasión por el voleibol y el baile dos actividades que le llenan de alegría y vitalidad ya estamos viendo la banda músico marcial del colegio la presentación mientras tanto nosotros le agradecemos a Connectic que brinda el mejor servicio de internet del Valle de la Boyos gracias a Connectic llegamos hoy hasta sus hogares con esta transmisión en vivo puedes visitarnos en la calle cuarta a número 1B21 centro de Pitalito y adquiere un paquete de internet banda ancha para disfrutar bueno la gente que está en el centro de la ciudad ya les llegó el desfile ya va por la carrera tercera este es el último colegio que apenas va saliendo de la bombonera se trata del colegio de la presentación que cierra este desfile estudiantil ya vamos para el centro de la ciudad y luego tendremos la muestra folclórica ahí en el coliseo cubierto las muestras folclóricas son un evento muy bonito que vale la pena que ustedes puedan apreciar si están en Pitalito lleguen al coliseo si no lo podrán ver en vivo en directo a través de nuestras páginas ahí está la gente de TV noticias colombia está Noto Huila está Pital de Noticias está el señor Huila Digital también por ahí don Leonardo y la gente del TIP 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 la voyana la junta de cura con nosotros para esta gran transmisión como se llama la chica de la publicación un poco ya estábamos precisamente contando sobre el perfil de Gabriela Barreto Mazorra que con su carácter resuelto y su determinación es un verdadero ejemplo de fuerza y compromiso inspirado a todos a alcanzar sus sueños y perseguir sus metas con dedicación y valentía y tú buscas una sonrisa naturalmente perfecta con la doctora María del Mar Torres odontóloga y especialista en implantología oral podrás lucir una hermosa sonrisa en este San Pedro agenda tu cita al 314-437-8906 o visítanos en la carrera quinta número 1 sur 28 barrio Trinidad también nos apoya el CDA Auto Sur ahí puedes adquirir tu tecnomecánica y viajar seguro en vacaciones de junio estamos ubicados en la avenida Circunvalar 22 sur 36 vitalito un saludo especial para nuestro alcalde Jiler Luna joven el gobierno de la gente 2024 2027 saludamos también a la directora del instituto de cultura recreación y deporte Paula Andrea Guzmán la coordinadora de cultura Maritzabel Guzmán Mosquera y la coordinadora de deporte Marisela Quilinto Valencia quienes son las encargadas de fomentar la tradición y el deporte en el valle de la bollos Maritzabel Guzmán Maritzabel Guzmán Maritzabel Guzmán la invitado Maritzabel Guzmán Maritzabel Guzmán desfile, nosotros estaremos también llevando hasta sus pantallas la muestra folclórica que se llevará a cabo luego del desfile, está programado para las 4 de la tarde, yo creo que no vamos a alcanzar a las 4 porque realmente está bien largo el desfile, yo creo que a las 4 todavía no vamos a llegar al Coliseo, pero ahí estaremos nosotros transmitiendo todos los eventos en este festival folclórico laboyano en su versión número 61, les voy a contar quienes van a ser los jurados de este festival estudiantil, ahí está Ana Nijiret Murcia Burgos, señorita Pitalito en el año 2011, virreina departamental de San Juanero en el año 2012, licenciada en educación física, recreación y deporte, magíster en educación con énfasis en investigación y docencia universitaria de la Universidad Surcolombiana. Ustedes pueden continuar comentando aquí en esta transmisión quién es su candidata favorita, este festival estudiantil, en esta versión 2024, gracias a todas las personas que continúan conectadas con nosotros en esta transmisión en vivo, comenten, comenten que ahí vamos a estarlo saludando a todos ustedes, a las personas que reporten su sintonía aquí en esta transmisión. Bueno, la gente quiere ganarse boletas de palco para el concierto, tenemos un concierto grande, un mega concierto de cierre de San Pedro en Pitaldo, ese concierto será el próximo 29 de junio, allí en la plazoleta del Coliseo Cubierto. Les cuento cómo se pueden ganar, vamos a rifar 5 boletas de palco, a la gente que comente y comparta un video que hicimos anoche a las 8 y 35 de la noche, allí entre los que participen en ese video, entre ustedes vamos a sortear 5 boletas de palco para el concierto. ¿Quiénes se presentarán? Estará el señor Hélder Dayan, Hélder Dayan, hijo de Dios, buenos días, por supuesto, primera vez en Pitalito. Tendremos por primera vez en Pitalito a la reina de la música popular, la verdadera reina de la música popular en Colombia, se llama Arelis Henao, la tendremos ahí el 29 también. Como si fuera poco, tendremos también a la gente de Pasabordo, allí con que levante la mano el famosísimo tema que tienen pegadísimo con Jason Jiménez. Pasabordo estará también allí en la plazoleta del Coliseo. Y como si fuera poco, también los tupamaros. Los tupamaros estarán también disfrutando, haciendo la fiesta para ustedes en el remate de San Pedro. Bueno, sigan, sigan participando. Si quieren hablar por la tica, sigan participando. Déjenos sus mensajes de candidata favorita. Ya vamos para el Coliseo Cubierto. Aquí tenemos a Reina, la mamá de la señorita Huila. Aquí tenemos a la gente de lista. Aquí tenemos al jefe operativo, Luis Arlott Camporrincón. El Intras ha vinculado a estos desfiles, precisamente garantizando la movilidad en el municipio de Pitalito. Doctor Arlott. Sí, muchísimas gracias, Pitalito Noticias, a todos los medios de comunicación, a las personas que nos observan esta tarde. Efectivamente, nosotros hemos realizado la vinculación con parte del personal operativo, quien está al tanto en articulación con el Instituto de Cultura, la Policía Nacional y demás entidades encargadas de garantizar, en nuestro caso, la seguridad vial y la participación de todas las personas que quieran salir a disfrutar de estos eventos. Un desvento como el reinado estudiantil, ya llevan más de 27 cuadras de desfile. Esperamos que logre finalizar con total éxito. ¿Cómo ha visto el desfile? Diferente a todos los años, este ha estado bastante extenso. Sí, tenemos un desfile de aproximadamente 30 cuadras, en el cálculo que hemos hecho, en donde está el acompañamiento de todas las instituciones educativas, acá una de las representantes, y nosotros pues hemos tratado de acompañar, garantizando la seguridad de todas las personas que hacen el acompañamiento de este tipo de eventos tan importantes en esta temporada para el municipio de Pitalito. Doctor Arlott, muchísimas gracias, nosotros continuamos. Nos contaban que 27 cuadras, el desfile ya va pasándolo en Chipán por la carrera cuarta, o sea, ya pasó, tenemos, tenemos el desfile más largo que hemos visto hace muchos años en Pitalito, Huila. Son 13 candidatas, ese coliseo va a estar completamente lleno para la muestra folclórica y el viernes, el viernes será la velada elección y coronación de la reina estudiantil. Ya anoche también estuvimos en la imposición de bandas de las candidatas municipales, ya están ahí la galería de fotos en nuestras redes para que comenten, compartan cuál es la que le parece, que habló mejor, que lo hizo mejor, ya estaremos llevándoles a ustedes toda la programación de las fiestas de San Juan y de San Pedro en esta temporada 20-24 aquí en Pitalito, Huila. Yo creo que vamos a acompañar, a llevarles un poquito más desde el file hasta la carrera primera y vamos a dejar la transmisión allí porque nos vamos para el coliseo. Ya el desfile pasó por la cuarta, nos vamos para el coliseo, a lo que va a ser la muestra folclórica. Vamos a listar nuestros equipos para que ustedes puedan también disfrutar este evento que es muy, muy bonito y donde quedan gratos recuerdos como lo que fue la presentación del Montesoro el año pasado con la Nutria, que la entrevistamos hace un rato, estaba la candidata que entrega la corona, que esa muestra se llevó incluso a nivel departamental. Don Álvaro Pérez, ¿cómo le parece ese arranque de San Pedro en Pitalito? Sin dudas es uno de los eventos marcos más bonitos. Pitalito vive y disfruta de San Pedro, además que es una de las fiestas más importantes, 206 años de Pitalito, toda una historia, una integración cultural, pero se han fajado las instituciones educativas haciendo el homenaje a la identidad de cada uno de los sectores. Caso de la iglesia, caso del terminal, caso de los mitos y las leyendas, caso de la identidad del campesino, también un homenaje que le han hecho a la orquídea, un homenaje que le han hecho a la iconografía campesina de Pitalito, ha sido muy bonita, sin dudas este va a ser uno de los desfiles más bonitos, ojalá tengamos más, ojalá tengamos más de estos, va a ser difícil superarlo, pero ojalá tengamos más porque las carrozas están llenas de mucho trabajo artístico, Pitalito, por desfortuna, no ha tenido una muy buena fuerza cultural en el marco de danza o música, pero lo está haciendo y está creciendo, ojalá que se dé. Oiga don Álvaro, hoy tenemos una pregunta para todos nuestros seguidores y queremos hacérsela a usted también, mañana es el cumpleaños 206 del municipio de Pitalito, usted como ciudadano de Pitalito, ¿qué le daría a Pitalito en su cumpleaños? No, sin dudas hay que darle a Pitalito, yo creería que esforzarnos por mantener en los niños, en las niñas, los temas culturales, o sea, que haya más danza, que haya más música, esforzarnos porque los niños canten, bailen, toda la esencia de nuestros campesinos, esforzarnos porque mis hijos canten, bailen, dancen, vibren alrededor de la música y de la entidad, culturalmente eso le doy a mis hijos, trato de darles y también seguiría insistiendo en que eso se dé en las familias, básicamente eso. Don Álvaro, muchísimas gracias, nosotros continuamos o ya los veamos. Gracias don Álvaro Pérez, vamos a estar con la aldea sur en el coliseo, ¿no? Ah bueno, bueno, vamos a llevarlas a la primera y nos vamos para el coliseo. Cuéntenos, ¿qué le regalaría a usted a Pitalito en el cumpleaños número 206? A mí me vendría, le regalaría mucha cultura ciudadana, que aprendamos, hagamos pares en los semáforos, respetemos al ciudadano. Recuerden que mis derechos van hasta donde empiezan los de los demás, así tendríamos una mejor ciudad. Por aquí don Carlos Chávez, reconocido comerciante de la ciudad de Pitalito. Don Carlos, ¿cómo le ha parecido el arranque, el inicio de San Pedro acá en Pitalito con el desfile estudiantil? No, algo muy bueno, la verdad es importante que las instituciones municipales de Pitalito no dejen perder nuestras culturas, ¿no? Ha sido un desfile muy bonito. Mañana cumplimos 206 años, si usted tuviera un poder muy grande, digamos, ¿qué regalo le haría a Pitalito a usted en estos 206 años? Lo que más anhelamos en nuestro municipio en estos momentos es la seguridad, el poder de estar tranquilos, el poder tener un municipio del cual nos sentimos siempre orgullosos y tener mucha tranquilidad. Gracias don Carlos Chávez, recuerden comer obleas en la vía Bruselas, ¿no? Qué dulce oblea, ahí más allá del batallón. Sí, que se me hizo la gente de Noti Huila, de TV Noticias. Bueno pues, esto ha sido el desfile estudiantil 2024 en el municipio de Pitalito, Huila. Vamos a la muestra folclórica, nos vemos en un momento en el Coliseo Cubierto, donde tendremos la muestra, la muestra folclórica, no se la pueden perder, no se pueden perder, no se desconecten, sigan comentando cuál es su favorita. Recuerden, antes de despedirme, quiero agradecer, porque usted sabe que es un trabajo que no podemos hacer solos, es un trabajo que algunas marcas se unen con nosotros para apoyarnos. ¿Cuáles son esas marcas que se han unido el día de hoy para llevarles a ustedes esta transmisión? Aquí tenemos al Sazón de Alejo de Llano para el Huila. Aquí encuentras deliciosos platos, somos especialistas en todo tipo de carnes. Domicilios 321-462-1650. Visítanos en la sede principal frente al Centro Comercial Gran Plaza San Antonio. También al arquitecto Camilo Acosta, quien trae para ti los servicios de diseño arquitectónico y de interiores, consultorías, licencias, permisos, remodelación de espacios, diseño, construcción e instalación. Cotiza con nosotros al WhatsApp 315-6733-403. O visítanos en nuestra oficina, calle 3ª, número 2, este 26, Barrio Las Villas, en Pitali. Gama Centro Corona también se ha vinculado y nos inspira el buen gusto. Por ello traemos para ti gran variedad en espacios y diseños para que le expira a cada rincón de tu hogar con productos exclusivos y accesorios importados. Visítanos en la carrera 2ª, número 10, 82. Somos la Casa Corona en Pitalito. Gracias a Connectic, llegamos hasta sus pantallas. Son los encargados de brindarnos el mejor internet del Valle de Laboyos. Visítanos en la calle 4ª, número 1B21, centro de Pitalito. Y adquiere un paquete de internet banda ancha para disfrutar. Y tú, buscas una sonrisa naturalmente perfecta con la doctora María del Mar Torres, odontóloga y especialista en implantología oral. Podrás lucir una hermosa sonrisa en este San Pedro. Agenda tu cita al 314-437-8906. O visítanos en la carrera 5ª, número 1, sur 28, barrio Trinidad. CDA Auto Sur. Ahí pueden adquirir la tecnomecánica para tu vehículo y viajar seguro en vacaciones de junio. Estamos ubicados en la avenida Circunvalar 22, sur 36, Pitalito. También saludamos al alcalde de Pitalito, Jider Luna Joven, el gobierno de la gente 2024-2027. Igualmente saludamos a la directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, Paula Andrea Guzmán, la coordinadora de Cultura Maritzabel Guzmán Mosquera, y a la coordinadora de Deportes, Marisela Aquilindo Valencia. Y ellas son las encargadas de fomentar la tradición y el deporte en el Valle de la Boyos. Gracias a todos ustedes que estuvieron ahí conectaditos con nosotros en esta transmisión en vivo por los diferentes medios de comunicación. Huila Digital, TV Noticias Pitalito, Pitalito Noticias, Noti Huila Online o Pita Noticias. Bueno, y otros medios también que se vincularon a esta transmisión. Tip La Boyano también estuvo aquí con nosotros llevando la información hasta sus hogares, hasta sus pantallas. Muy pendientes porque estaremos también transmitiendo los mejores eventos de este festival folclórico La Boyano versión 2024. Que tengan un excelente resto de tarde pendientes porque ahora continuamos en el Coliseo Cubierto con la muestra folclórica. ¿Cuál es el capo? ¿Cuál es el central folclórica? ¿Cuál es el simplificador? Queditud esto que disregard. Si tiene un plan de tiempo que tenga una dicha acta. ¿Cuál es el tiempo que se llama a alguien dizendo que se llama a alguien intentando más en quien investigar? Coffeeタista que se 토� crea en generalforescener la información incómoda? Que se haya собствен con dinero que mejoran empoderat�ándote la mano. Y a prop pizza para comprarla impresionante acá. Gracias.